El trabajo se trata sobre los conflictos, de cómo podemos resolver, de qué manera podemos resolver un conflicto, usar las herramientas, por el diálogo, entre medio el diálogo y todo eso. Bien, para evitar siempre y cuando la violencia. Claro, para que no llegue a la violencia física o verbal. Para viajar a Córdoba, ¿cómo están? Muy bien, estudiando, preparando, nerviosas. Desde principios de mayo empezamos con este trabajo, porque como las profes vieron que había ciertos conflictos o peleas, entre comillas, entre nosotros y de ahí empezamos a trabajar con todos nosotros. Orgullosos primero de nuestros alumnos por el trabajo, el compromiso que han realizado a partir de la propuesta nuestra con la profe para poder trabajar. Así que bueno, orgullosos de primero representar a la escuela y después a la provincia, porque también somos representantes de esta provincia, junto con otros trabajos también que se destacaron en esta instancia regional. Ellos iban cambiando el nombre y yo les sugerí un nombre de un poema de Mario Benedetti que decía, con tú puedes y con mí quiero, vamos juntos compañeros. Y a los chicos les encantó, así que bueno, aportando siempre desde el rol nuestro, que es el regente, acompañando a los alumnos y a los profesores en estos desafíos. Nuestro proyecto está inscrito en ESI, en la educación sexual integral. Entonces tratamos de trabajar un tema que por ahí en educación sexual no se trabaja, que es el conflicto, la afectividad, las emociones. ¿Y ahora que es un tema de actualidad? Exactamente, por eso mismo el mensaje era poder transmitir la educación sexual, pero desde otro lado y sacar un poco los prejuicios de que solo podemos trabajar embarazo o biología o métodos de prevención, sino que desde matemática y de tecnología, que son áreas que por ahí no son tan afines, también podemos aportar sobre eso y principalmente darle a los chicos un mensaje de que pueden hacer las cosas diferentes.